Ahí va, a ti, a ti que te faltó el valor para dar la cara Ahí va, a ti la que me escucha, a ti, a ti, buena, 7 de septiembre Forja A ti te estoy hablando, a ti, a ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe nada lo que estoy diciendo A ti que estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira Bien de Córdoba, a ti te estoy hablando, a ti, aunque te valga nada lo que estoy diciendo Arriba las palmas, a ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuenas con, cúbrete de chanel, las huellas de mis huesos Y a ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo, incluso cuando estarás en mi compañía A ti que por despecho estás pensando con los pies Ya a ti ya no te queda nada, ya ni me queda por lo menos Este síndrome incurable de quererte Tanto como baila, tanto como baila, tanto como baila, como baila Así El jueves 7, nos esperamos a todos en Forja A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo, incluso cuando estabas en mi compañía Y a ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada Seguimos, seguimos Hijos del Verbo Amar, del disco 24 Cuarteto Ahí va, para todos en casa Para vos que estás ahí mirándome Muchísimas gracias por el cariño, por el aguante incondicional Y dice Dos animales del Verbo Salvaje De abrazo mortal, de brillante y maldito lina A ver, ¿a dónde está la palma, loco? Levante, vamos, vamos Bajo la lluvia van caminando De estar tan vivos Han renovado su piel y en este mundo Envenenado Van engañando al Dios Que hay bajo sus pies Vamos, fin y güey Ahí va Nadie les calla la boca Nadie conoce de sus heridas Vale, te irrumpo directo al sol Vení, 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 vení Han incendiado la ropa Han aprendido a vivir la vida Que no les roben su libertad Son hijos del Verbo Amar Abre esas palmas Y como baila Para Fabiana Mi amiga Fabiana Muchas gracias Fabiana Que el jueves te ponen forja Ahí va Carne bendecida por la tierra Larga vida a los amantes Locos Grita el pecho Su canción de guerra Vive esa revolución Y que vive el amor De los que besan Desesperados Si hasta la luna Fuera la última vez Que sobre el libro Lo voy a llevar de corita Los dos, eh Bien bailando Ahí, bien, vamos Caen bajo sus pies Miren los chicos Cómo bailan Vamos Nadie les caiga la boca Nadie conoce de sus heridas Al interrumpo directo al sol 7 de septiembre forja Han incendiado la ropa Han aprendido a vivir la vida Que no les roben su libertad Son hijos del verbo amar Jueves 7 de septiembre Los espero a todos en Forja Presentamos el disco número 24 Discaso, Cuarteto Gracias a todos